Bienvenidos a este nuevo vídeo y hoy os traigo una nueva aplicación perteneciente a Netflix que sirve para hacer el test de la velocidad de nuestro internet. Netflix ha lanzado una aplicación para que podamos comprobar la velocidad de descarga del internet y la ha lanzado en varias tiendas de aplicaciones como en Google Play y en la App Store. Además también podemos realizar este test desde la web. Simplemente entramos a fast.com y ya está. Es el mismo diseño que la aplicación. ¿Qué decir sobre esta aplicación? Pues que no tiene ni publicidad. Es un diseño muy sencillo. Solo nos dice la velocidad de bajada y no nos muestra nada más. Simplemente la velocidad de bajada. Bueno, como veis tiene un 4.1 y hace lo que cumple. Simplemente tenemos que abrir la aplicación. Como veis sale el logo. Nada más que la abrimos ya la aplicación sola, pues empieza a realizar el test. Podemos realizar el test las veces que queramos. Y si le damos aquí a la interrogación nos salen unas preguntas frecuentes. Bueno, como he dicho anteriormente, solo calcula la velocidad de descarga. Os explica también cómo funciona la aplicación y por qué Netflix ofrece fast.com. Y dice que, ¿qué quieren los de Netflix? Pues dar una forma sencilla de averiguar la velocidad de descarga. Y bueno, eso es todo. Simplemente deciros que Netflix ha puesto una herramienta para averiguar la velocidad de descarga. Y pues nada más. Eso es todo lo que tiene la aplicación. Ya que nada más abrirla hace el trabajo solo. Y si queremos repetir el test, pues le damos a repetir y ya está. No tiene más explicación. Así que bueno, si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte, darle a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo.